De corazón le digo a mi isla y a mi familia que no se deprima Peleando hoy se gana mañana, de los cobardes no se ha escrito nada Mi identidad no se quita, siempre pa'lante nada me limita Cuando mi pecho se agita, con mi cubano todo el mundo grita Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, yo llevo mi sangre a la fuerza de un pueblo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, siempre juntos, en lo malo y en lo bueno Para mi mundo que está en cuarentena, llevo la dosis perfecta en mis venas Traigo la cura y sin duda es el arte, un poco de música pa' motivarte Como quisiera mi tierra cuidarte, y de lo malo siempre despojarte Hey, H, mi Cuba Mi identidad no se quita, siempre pa'lante nada me limita Cuando mi pecho se agita, con mi cubano todo el mundo grita Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo Yo llevo mi sangre a la fuerza de un pueblo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo Siempre juntos, en lo malo y en lo bueno Miezo Miedo no hay, miedo no hay. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. En Cuba si no hay miedo, caballero. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Siempre juntos en lo malo y en lo bueno. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Canto de corazón pa'l mundo entero. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Siempre juntos en lo malo y en lo bueno. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo.